Este jueves 9 de junio se desarrolló la conferencia de Summer Game Fest 2022 y en VOLF les contamos lo más destacado. Iniciamos con The Last of Us Part 1. Nauri Doc ha trabajado en el remake de su gran éxito, que llegará a PlayStation 5 el 2 de septiembre. Además, hablaron sobre el universo The Last of Us, un proyecto multijugador independiente. Y como si fuera poco, anunciaron que el rodaje de la serie terminará el 10 de junio. Por otro lado, se habló de Alien Dark Descent, un nuevo shooter alien que llegará en 2023 a todas las plataformas. Continuamos con One Piece Odyssey, donde Bandai Narco publicó un nuevo gameplay. Amantes del terror, les cuento que The Last of Us mostró su primer trailer de la tercera entrega de la saga, donde el terror se trasladará a Real Engine 5 a principios del 2023, solo para Next Gen y PC. Y para los amantes de este género, también estará The Quarry. Como ya se esperaba, mostraron el primer gameplay de campaña de Call of Duty Modern Warfare 2, que está dedicado a la misión Ody Rick, que no pasará desapercibido para los amantes del original. Y para finalizar, The Callisto Protocol, un nuevo survival horror que llegará el 2 de diciembre a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox y PC. Otros grandes títulos fueron Witchfire, que se ve espectacular, Goat Simulator 3, un título muy divertido, y Fort Solis, un trailer espacial. Volkers, cuéntanos en los comentarios cuál fue su anuncio favorito de esta conferencia.